Los monos en el Parlamento Británico de Banksy han batido todos los récords. En pleno debate sobre el Brexit, el cuadro, que representa una Cámara de los Comunes, poblada por monos que discuten y gesticulan, ha sido adjudicado por más de 11 millones de euros, el precio más alto alcanzado por una obra del artista británico. Diez coleccionistas cruzaron ofertas durante un cuarto de hora de disputada subasta en Sotheby's. El nombre del comprador no ha sido divulgado. Banksy pintó este óleo en 2009, pero a menos de un mes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea no podía ser más actual. Creo que no hay duda de que hoy esta obra tiene un valor increíble, no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa y más allá. Aquí vemos una de nuestras democracias más antiguas y dentro de ella la regresión hacia un comportamiento animalista y tribal. Sin importar de qué lado estés en el debate del Brexit, no hay duda de que en las últimas semanas hemos visto un comportamiento increíble en la Cámara de los Comunes. Un cuadro que debería ser materia de reflexión para los diputados británicos.